hola cómo están en esta oportunidad vamos a seguir trabajando con gráficos circulares la herramienta está acá lo tengo en el vídeo anterior vamos a marcar el gráfico circular vamos a pinchar vamos a pinchar y arrastrar perdón entonces ahí aparece nuestra primera tabla acá donde dice uno claro uno dice se tiene que colocar un valor numérico pero uno podría colocar el nombre de una marca y acá abajo el número por ejemplo vamos a colocar acá 50 acá vamos a colocar otra de nuevo acá abajo vamos a colocar el porcentaje 30 y acá acá vamos a colocar apple y vamos a colocar un 20 tengo tres factores numéricos y tengo tres marcas si yo hago un ok lo que hace acá illustrator es generar el gráfico no cierto circular con la división de tales porcentajes 50 30 20 y acá obviamente la marca eso es lo lógico y lo obvio pero la oportunidad que da illustrator es generar un gráfico de burbuja o sea ahora los datos los voy a colocar en esta posición fíjense y vamos a hacer un ok entonces ahora yo tengo otra forma de comparar los datos esto lo puedo cerrar automáticamente están está estas esferas y lo esto está imágenes está todo agrupado teníamos que el objeto y vamos a desagrupar dice bueno le colocamos que sí ahora acá nuevamente están agrupadas y yo hago un clic no cierto un doble clic sigue estando agrupada a no ser que yo haga un cuarto clic y ahí yo las podría no cierto hacer ordenar para poder generar una comparación entonces el primero lo voy a pintar azul el segundo verde y el tercero bueno rojo entonces ahora que tenemos todo esto aparece un espesor obviamente esto no lo colocamos yo podría colocar un cero ahí y aparecen totalmente limpio ahora escapo esto los podría correr acá cierto ahí abajo hago un doble clic nuevamente lo alineó lo voy a alinear ahí y el apple también y también yo le podría cambiar tipografía color etcétera y ahora podría darle no cierto un número 50 por ciento yo para esta cosa ocupo por el impacto vamos aumentar el tamaño proporcional no cierto al no cierto a la circunferencia que tenemos acá lo colocamos acá y esto vamos a pintarlo de color blanco doble clic lo vamos a centrar el texto con respecto no cierto a la justificación después con lo vamos a colocar aquí o esto es un este es un 30 a lo mejor aquí ya tendría que ser un tamaño más pequeño porque es en relación no cierto al al porcentaje obviamente menor y acá control cv y este es un aquí es un 20 y también le vamos a bajar la tipografía al escrito entonces esto una forma de trabajar en un gráfico circular pero en este caso burbuja y sirve para dar no cierto otra otra dinámica no cierto a los gráficos obviamente ahí hay diseñadores que esto le sacan mucho partido esto lo más básico que estoy enseñando pero es una nueva forma de poder trabajar bueno eso sería todo por ahora muchas gracias por su atención